y mucha atención porque se registra un fuerte accidente en la salida al sur de la capital así que vean ustedes en las imágenes este carro tipo turismo color blanco ha quedado con las llantas hacia arriba y esto como repetimos se ha producido en la salida hacia el sur de la capital observamos el bumper completamente también destruido, muchos daños materiales esperamos que la persona que iba a bordo obviamente haya salido pues con nada de lesiones si es posible y de lo contrario que pues la ambulancia pues llegue lo antes hasta esta zona mucha precaución si usted viene de la zona sur del país o de la capital hacia el centro de Tegucigalpa y Comayabuela porque esto obviamente va a generar más tráfico que de lo que ya se hace en esta zona así que por favor salga con tiempo de su hogar porque está bloqueado prácticamente uno de los carriles que viene del sur hacia Tegucigalpa y Comayabuela ¡Chau! ¡Gracias! Gracias.